Por supuesto que tenemos presencia en España, a través de nuestra corresponsal permanente en esta nación, Gilda Salas. La tenemos vía telefónica. Ella ha seguido de cerca, desde la detención de los fotoperiodistas, esta información. Ya están en libertad, Gilda, pero con cargos. Cuéntanos. Hola, Maragira, así es. Lo primero para empezar este informe, quiero decir que salimos vía telefónica porque la policía nos ha retirado de la llamada zona de seguridad, establecida en los alrededores de la sede, la delegación del gobierno en la Comunidad de Madrid, pues no nos ha permitido salir en vivo desde allí, entonces estamos haciendo este reporte vía telefónica. Efectivamente, a esta hora hay ciudadanos que se han dirigido hasta estas instalaciones para exigir el respeto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, para expresar su solidaridad con estos reporteros gráficos que han sido detenidos y que ya se encuentran liberados con cargos. Han dicho, literalmente, no tenemos miedo, cámaras en alto, muy cerca de los policías que hacían parte de este cordón de seguridad que se ha establecido aquí, en esta zona de Madrid. Han levantado las cámaras y han dicho, estas son nuestras armas. Es lo que hemos podido apreciar hace unos minutos, desde que se realiza esta manifestación convocada por diferentes colectivos sociales, principalmente por las plataformas que enteran en el descubrimiento 15M. También vale la pena destacar el amplio seguimiento que se ha hecho a través de las redes sociales con varias etiquetas, por ejemplo, Prensa Libertad, Raúl Libertad, han estado entre los principales temas del momento en las últimas horas. En fin, es un tema que está dando mucho de qué hablar en este momento en España y también ha faltado la pregunta de qué pasaría si algo similar a lo que está ocurriendo aquí pasara, por ejemplo, en Venezuela o en algunos otros países de América Latina. Sería seguramente invisibilizado. Ocurre lo propio en los grandes medios, tú no lo señalas. No así, con los medios alternativos, comunitarios, populares, a través de las redes, que sí están mostrando esta realidad. Independientemente de que hayan sido liberados, han sido liberados con cargos. Se está creando un mal precedente. Y la convocatoria sigue adelante. La gente está saliendo a la calle justamente protestando por la libertad de prensa en esta nación. ¿Cómo ha sido la convocatoria? ¿Cómo ha sido la presencia también de la fuerza pública en esta actividad que ha surgido de manera espontánea a través de las redes sociales, Gila? Bueno, lo primero, hay que decir que la presencia policial ha sido intensa, como en las últimas manifestaciones convocadas por las diversas plataformas sociales en el marco de este rechazo a la gestión gubernamental frente a la crisis. Ha habido un amplio despliegue policial. Hemos podido apreciar por lo menos unas ocho furgonetas policiales en los alrededores de la sede de la delegación del gobierno en Madrid. Con respecto al tema del seguimiento a través de las diferentes redes sociales, estas convocatorias espontáneas, también ha habido un alto seguimiento. Por ejemplo, hay que destacar también el surgimiento de la llamada Plataforma por la Libertad de Información. Es una plataforma que ya está, digamos, generando adhesiones, todo tipo de reacciones en torno a estos hechos, a la detención de estos dos reporteros gráficos, y que precisamente en las últimas horas está también divulgado, un comunicado en el que expresaba su solidaridad con estos... pero que también exigía el respeto de expresión. Es un tema que preocupa, es un tema que preocupa obviamente, pero que no impide que los ciudadanos inconformes, los indignados sigan saliendo a las calles para expresar su descontento frente a la gestión de su gobernante. Gilda, vamos a revisar a esta hora cómo ha reseñado la prensa esta detención. Tenemos algunos de esos diarios. El país, por ejemplo, destacó lo siguiente, detenidos dos fotógrafos de prensa por agredir a la policía antes de la liberación. Es que además de Raúl Capín detuvieron ayer otro de ellos con los mismos cargos, al fotógrafo Adolfo Luján, que lo acompañaba en las manifestaciones de las mareas ciudadanas y asedia al Congreso. Tenemos también el diario ABC de España, ahí está, detenidos dos falsos reporteros del 15M por agredir a la policía. Insistiendo que Raúl Capín y Adolfo Luján son infiltrados en las protestas que se hacen pasar por periodistas para enfrentarse con la policía y para generar violencia. Tenemos otro diario, ahí está, Libre Pensador. Este ha llamado a la reflexión sobre el caso, tituló Raúl Capín y Adolfo Luján. Presos políticos expresó que con la detención de Raúl Capín y Adolfo Luján se intentaba acallar la verdad. Esta es la otra cara de los medios. Se pretendía silenciar la voz de los ciudadanos haciendo uso de artículos penales que atentan contra la libertad de opinión, de expresión y contra el derecho a estar informado. Gilda Salas continúa vía telefónica, ya tuviste oportunidad de hablar con ellos y nos interesa conocer esa apreciación, esa reflexión última que han tenido una vez que han salido en libertad, pero con estos cargos. ¿Cuál es el plan de acción que tienen de aquí en más? Así, bueno, ellos han salido, obviamente, tal como tú lo dices, en libertad con cargos, las investigaciones continúan, pero ellos a su salida han expresado su contundente rechazo a este ataque a la libertad de información, a la libertad de expresión. De hecho, uno de ellos, Raúl Capín, específicamente, ha presentado un cartel sin decir más nada. El cartel decía, no tenemos miedo. Obviamente, esto ha sido respaldado con algunos coros, algunos cánticos de los manifestantes, donde decía, estas son nuestras armas, y levantaban algunos reportajes, porteros allí en el lugar, sus cámaras de fotografía, sus cámaras de video, y pues de manera espontánea, también otros ciudadanos acompañaban esto con los cánticos de estas protestas. Algo muy importante que llama la atención, Maragira, es que uno de ellos, Adolfo Luján, enfrenta una denuncia, por supuesto, el supuesto delito de calumnia, por haber difundido a través de las redes sociales, específicamente a través de la red de Twitter, una fotografía con un mensaje en el que supuestamente acusaban algunos policías de civil o de paisano, como dicen aquí, de calentar, es decir, de provocar, digamos, algunos altercados en medio de las manifestaciones registradas últimamente. Esto quiere decir que entonces se abre de esta manera también un antecedente, o se establece, digamos, un nuevo precedente en este sentido, de que las redes sociales, Twitter, que es un medio de comunicación tan activo, sobre todo para convocar estas manifestaciones, comience ya también a ser, digamos, parte de estas investigaciones, o que cualquier opinión pueda ser allí objetivo de una denuncia, inclusive de una detención, como ha ocurrido en este caso. Vamos a estar muy atentos al balance de la información a lo largo de la programación de Telesur, a través de TIJ y las salas, nuestra corresponsal permanente en España.